Tigres le sacó la victoria al conjunto de Pumas en la jornada 6 del torneo Apertura 2024. El conjunto Reggio Montano se impuso con un marcador 3 a 1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y así concretó su victoria número 46 frente a este rival. Vale la pena mencionar que los goles fueron de Ociel Herrera quien marcó doblete y uno más de Fernando Gorriarán. El descuento por parte de los locales fue de Rogelio Funes Mori que en realidad fue la figura que abrió el marcador pero bueno al final fueron los visitantes quienes le dieron la vuelta y consiguieron la victoria para así hacerse de puntos importantes para mantenerse en la parte alta de la tabla y así afianzarse como uno de los equipos más competitivos de esta temporada. Recuerden checar la cobertura de la Liga MX y la Liga MX Femenil a través de 11diario MX y 11diario.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!